Música El depósito de que ayer se celebrara, se conmemorara, perdón, la prevención del suicidio en el día de hoy la Dirección Provincial de Salud Duarte a través del área de salud mental que es coordinada por nuestro psicólogo Joan B. Hernández pues estamos realizando esta parada cívica donde celebramos la vida y motivamos, sensibilizamos a poner atención a este tema a prestarle atención a este tema tan importante en nuestra sociedad como es la salud mental en ese sentido pues tenemos el apoyo de diferentes instituciones que hoy se suman a esta campaña y también les invitamos a sumarse a las demás campañas que desde salud pública pues vamos a estar realizando, vamos a tener campañas como caminatas, talleres, conferencias y demás motivarles a donde quiera que estemos desde nuestro ámbito familiar, social, laboral motivarles a buscar ayuda que si necesitan de alguien que requiere alguna que si tiene alguna problemática de salud emocional o conductual motivarles a buscar ayuda a tiempo y precisamente eso es lo que estamos promocionando desde salud pública la doctora Ceneida Antigua, directora provincial de salud